Y continuamos en Central de Informaciones, vamos a otro tema que también es importante y que tiene que ver con el deporte. Estamos con Gisely Alvarado Ramírez, vicepresidenta del Colectivo 21 Perú y con Edgar Gómez, capitán del equipo de futsal, porque ellos quieren viajar a Turquía para representar al Perú justamente en unas olimpiadas, pero lo que necesitan en este momento es apoyo. Necesitan financiamiento, como tienen otros y miles de deportistas en el Perú que justamente buscan representar a nuestro país en esas competencias internacionales. Gisely, cuéntanos un poco, me estabas comentando sobre, yo asumí, pensaba que había una federación, pero me dices que esto todavía es muy nuevo, que se está formando recién, que recién se ha formado hace dos semanas la federación. Cuéntanos un poco, por favor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, el futsal es un espacio que recién estamos abriendo como oportunidad de desarrollo para las personas con discapacidad intelectual, en este caso específicamente para personas con síndrome de Down. Nosotros como Colectivo 21 tenemos cinco líneas de acción en las cuales tenemos ya hace tres años nuestra primera escuela de fútbol gratuita para personas con esta condición genética. El año pasado participamos en un campeonato en Brasil y sí, hay una federación que está reconocida desde el 2018, pero que recién se pone en actividad de aquí a cuatro meses aproximadamente. Y al no tener nosotros una federación participamos como club internacionalmente. Tal es así de que ya nosotros somos miembros de la Federación Internacional de Fútbol de Atletas con Síndrome de Down. Pero al nosotros no tener una reconocción oficial del Estado, no podemos tener los recursos para participar con nuestros atletas de estos campeonatos. Y esta vez en Turquía del 31 de marzo al 8 de abril se va a realizar el segundo Juego Mundial Olímpico de Atletas con Síndrome de Down. ¿Cuántos países están viajando para allá? Hay aproximadamente 64 países. De Sudamérica van Brasil, va Argentina, va Perú. Nosotros estamos yendo con el tema de futsal, pero son cinco o seis disciplinas que se presentan en este Mundial. ¿Y cuán duro, cómo ha sido el reto para llegar hasta allá, para tratar de viajar a Turquía? ¿Han tenido que pasar a competir con otros equipos? ¿Cómo ha sido el proceso? El proceso ha sido con mucho esfuerzo porque el año 2019 estuvimos en Brasil compitiendo y nuestro esfuerzo fue ganar para traer la Copa Mundial, pero no se puede, pero estamos esperando ir a Turquía para traernos la Copa de futsal. Ahora, lo que están buscando ustedes es financiamiento porque lamentablemente necesitan apoyo de algunas empresas. ¿Qué trabajos o qué vienen haciendo para conseguir, entiendo que les faltan los pasajes de avión, sobre todo porque ya tienen cubierta la estadía? Sí, con mucho esfuerzo y el apoyo de las familias. Básicamente hemos logrado cubrir casi 16 mil euros de lo que es el costo de alimentación, hospedaje, traslados, participación de la delegación. Ya están depositados en la organización turca. Y ahora pues estamos haciendo distintas actividades para poder recaudar los fondos para los pasajes. Hemos tenido que reducir lamentablemente la delegación esto por costos y bueno, estamos a la espera de que, y invitamos a la empresa privada que nos pueda apoyar en este sueño. O sea, tenemos un camino planteado ya por recorrer. Este año estamos organizando el Nacional de Futsal. Al decirte que estamos abriendo una nueva puerta recién el año pasado, hemos realizado nuestro primer metropolitano de futsal donde participaron seis equipos. Entonces, digamos, lo estamos profesionalizando. Entonces, se viene este año el campeonato nacional, se viene el segundo metropolitano. Pero o sea, el 2021 tenemos el reto de realizar la primera Copa América de Futsal Down aquí en Perú. Ah, qué genial. Entonces, estamos en... ¿El próximo año? Así es, del 21 al 29 de mayo. Y para esto, digamos, ¿están coordinando con alguna entidad pública? Como te menciono, hemos tocado las puertas del IPD, hemos tocado las puertas de los ministerios. Estamos a la espera de que nos den reuniones. Necesitamos... ¿No han tenido respuesta todavía? No. Nos dijeron que podíamos esperar la Federación de Discapacidad Intelectual, pero nos han comunicado que recién en cuatro meses se pone en actividad. ¿Pero dónde queda todo este tema después de los parapanamericanos, los panamericanos que se desarrollaron en Lima? Fue una fiesta y sí, Perú demostró que podía hacerlo y todo, pero después de... A ver, te comento un poquito. El síndrome de Down como categoría dentro de los Juegos Olímpicos no está considerado como tal. O sea, sí hay para discapacidad intelectual, siempre y cuando tengan menos del 75 de coeficiente intelectual. En el síndrome de Down es muy posible que no pasen el 70. Entonces, ahí hay un tipo ya de discriminación. Es por eso que el Comité Olímpico no está avalando la participación en otras disciplinas como síndrome de Down. Entonces, nosotros al pertenecer a la Federación Internacional de Fútbol de Atletas con Síndrome de Down, automáticamente pertenecemos a la Federación Internacional de Atletas con Síndrome de Down, que lo que está buscando es hacer incidencia para que el síndrome de Down entre dentro del Comité Olímpico Internacional como categoría única. Es cierto, pero si ya hay un torneo, si ya hay una asociación internacional, si ya en la práctica juegan, es una tontería que no se ha reconocido. Sí, la verdad el camino ha sido bien difícil. Hemos tenido portazos en la cara, pero seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo porque queremos que entiendan que esto es una herramienta para el desarrollo de las personas. Nosotros actualmente en la escuela tenemos 70 chicos a partir de los 3 años a los cuales venimos formando en la parte física, en la parte de salud, en la parte de la familia, porque es importante empoderar también a la familia. Entonces, queremos cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre las personas con síndrome de Down. Ahora, Gisely, cuéntanos un poco para que la gente sepa qué tipo de actividades están haciendo estos días para lograr conseguir el financiamiento y si hay algún número de teléfono, número de cuenta bancaria donde la gente pueda apoyarlos. Sí, tenemos el número de colectivo 21 en la cuenta del Banco Continental donde nos pueden hacer efectivas las donaciones. Nosotros somos agentes perceptores de donaciones. Esto quiere decir que les podemos entregar un certificado de donación que les va mucho a apoyar con el tema de la deducción de impuestos ante SUNAT. A ver, yo les doy el número de cuenta para que ustedes, los que hayan escuchado o visto esta entrevista, puedan apoyar. Y un llamado a la empresa privada, ¿no? La cuenta es el Banco Continental BBVA, número 0011-0367-0100-021-451. Y también tenemos la cuenta 0011-0367-0100-021-451-08. Así que en esas dos cuentas, entiendo, pueden realizar los depósitos. Claro, el número de cuenta y la cuenta interbancaria. La cuenta interbancaria, efectivamente. Bueno, así que apoyar, ¿no? Mucha suerte, mucha suerte a ambos. Con esto nos vamos a una pausa. No se vayan, venimos con más. Gracias.